Noverti, un sitio de categoría aquí en San Juan de Dios, donde nosotros, los compañeros de Cádiz Directo, hacemos aquí las texturias tanto de carnaval como de Semana Santa y música. Un sitio estupendo para tomarte una copa, venirte con los amigos para escuchar el carnaval, de tapear, increíble. Noverti, aquí en San Juan de Dios. Hoy quiero comentar una cosa y quiero mandar un fuerte ánimo a aquellas personas que están luchando por una enfermedad que se llama el cáncer. Hay mucho ánimo que se puede y hay una salida y no hay que perder esa esperanza nunca. Y la verdad es que, en este caso, valoras cuando te entra ese bicho en el cuerpo, valoras muchas cosas, valoras la vida. Mientras tanto hay algunos que parece que tienen el mañana comprado y parece que tienen el poder, la varita de sentenciar, de juzgar y comerse el mundo y a las personas. Aquí somos, somos iguales y ese bicho que los puede entrar a cualquiera, a mí el primero, pues somos en defenso hacia ello. Pero que podemos, que podemos con ese cáncer. Y de aquí un beso, un beso a todas aquellas personas que están luchando por esta enfermedad porque se puede. Y yo creo en los grandes profesionales que hay en la sanidad pública y que hacen todo lo posible que nosotros sigamos escribiendo ese libro tan bonito que tenemos como es la vida. Besito y ya sabéis, aquí era Roberti de Categoría.